¡Cucha! Si te gustó como peores son, espérate que el sueño fui yo Ella es práctica, te cuida, y me esclama la bobería Ahora dime cómo te sientes, ahora dime cómo superas Conocer que no fuiste el amor de ella, y que sigue pensando en mí Conocer que te supo fingir, y darte cuenta que no es pa' ti Si te gustó como peores son, espérate que el sueño fui yo Ella es práctica, te cuida, y me esclama la bobería Vives en tu mundo y no te has dado cuenta Que cierras tus ojos cuando te besas Tal vez un detalle que no te has notado Reconoce que has fallado Que te falta vivir Ahora dime cómo te sientes, ahora dime cómo superas Si te gustó como peores son, espérate que el sueño fui yo Cómo se siente al saber que en sus besos hay mentiras y eso, eso yo se lo enseñé Si te gustó como peores son, espérate que el sueño fui yo Espérate que el sueño fui yo Ok, ok, socio, vamos a hacer un negocio Y sabremos quién es quién, o tú, o yo Ay, 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 coge la cola Como dice Ay, 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 ya tú no coronas